Confío que ya veremos su mejor versión porque ya tuvo un torneo para acoplarse e incluso la cantidad de goles que suma en este torneo es un indicio de que cada vez está más cómoda en el Pachuca. Es complicado afirmarlo a estas alturas del torneo, pero sin duda la adaptación le haya servido a Jennifer no solo para meter más goles, sino para mostrar más fútbol, aportar más a sus compañeras y dejarle en claro a la liga quién es Jennifer Hermoso. Ver para creer dicen algunos, sin embargo Jennifer Hermoso está en un proceso para culminar lo que mostró en España. ¿Goleadora máxima? ¿Jugadora implacable dentro del área? Parece que sí, hermoso momento el que vive la futbolista del Pachuca. Por los nombres con los que cuenta me parece que definitivamente el América es el mejor ataque del torneo, tiene que afinar algunas cositas, pero cuando lo logre vamos a ver una lluvia de goles. El nombres definitivamente tiene uno de los mejores ataques, pero todavía quiero verlo contra un equipo con mayor poder defensivo. Han bajado los errores, han llegado muchos goles para su causa, pero tampoco se les ha exigido tanto como para ya marcarlo como el mejor de la liga. De hecho no, sí podría considerarse más productivo, sin embargo si la pelotita no entra en la red, no puede ser el mejor ataque de la liga. ¿Habrá algunos? Claro, tiene mucha artillería, pero el mejor ataque no lo tiene el América. ¡Gracias! ¡Gracias!